Hola amigos, ahora vamos a mostrar como llamar a nuestra ventana de hola mundo desde el punto de venta, anteriormente ya lo habíamos mostrado sobre el menú principal, ahora queremos verlo desde el punto de venta y con las teclas especiales, ya ven desde F5, F6, F7, F8, en este caso vamos a identificar cuales podemos disponer, bien, My Business Post en este momento tiene libres 4 teclas, 4 funciones, F3, F4, F6 y F10, ahorita vamos a probar con F4, bien, el procedimiento que vamos a modificar para poder invocar nuestra ventana desde el punto de venta es el punto V080, vamos a buscarlo, se encuentra dentro de personalización, procedimientos, aquí está, punto V080, ahora, aquí, My Business trata de identificar el número de la tecla en base al código, al código ASCII, ese como podemos saber de que se trata, bien, en nuestro blog, si escribimos nada más la palabra F12, lo consultamos, nos va a aparecer este texto de las teclas de función, y podemos ver que, que están las, las, está el código, el valor que, que significa para cada una de las teclas de función, ahorita nos interesa la tecla F4, el número es el 115, vamos a elegirlo, aquí lo tenemos, ya en uso, lo único que voy a hacer es comentar esta línea y colocar nuestra línea de código, que llame a la ventana de Hola Mundo, aquí es, como ya habíamos comentado, es el nombre de la ventana al que vamos a invocar, con el error form, aquí se encuentra la conexión, y si va a estar estático, o podemos, este, hacer algunas otras operaciones con el punto de venta, mientras esa ventana está abierta, para que quede en segundo plano, bien, simplemente ajustando este, esta línea de código, es suficiente para que en el punto de venta, al presionar la tecla F4, nos llame al Hola Mundo, vamos a hacer la prueba, aquí no es necesario salirnos del sistema, porque el punto de venta carga esos nuevos parámetros, al momento de que se abre, ok, vamos a presionar la tecla F4, y nos aparece nuestro Hola Mundo, si, se alcanza a percibir, por ahí algo, algo tiene nuestra ventana que se, que se está ocultando, pero aquí se encuentra, nuestra, o nuestro Hola Mundo, ahora también desde el mismo punto de venta podemos, eh, llamar a procesos, voy a comentar esta línea, y vamos a colocar ahora nuestro, proceso que se llama Hola Mundo, que hicimos de prueba, lo colocamos aquí, guardamos, con la tecla F2, y nuevamente llamamos al punto de venta presionamos, presionamos la tecla F4, y ya nos aparece el texto de Hola Mundo, si, bien, pues, eso es lo único que podemos, que queremos demostrar en este video, ojalá no sea tan complejo, eh, lo que hicimos fue modificar el procedimiento punto V080, y si queremos conocer más detalles acerca de esta, de este procedimiento el punto V080, como comentaba, podemos, eh, consultarlo en el, nuestro blog, eh, soporte, de Help My Business Post eh, aquí, pues, podemos ver, que funciones son las que trae, desde, eh, la ayuda, el F5 para terminar una venta, eh, recuperar ventas y dejarlas como pendiente, eh, realizar un corte Z, o corte X, y las teclas libres hacia abajo, traemos más detalles, si, bien, pues, ojalá todo sea de utilidad, y que, si tienen alguna duda nos la, nos la, hagan saber, a través de Facebook, o, de, el email de Jofelches, bueno, pues, muchas gracias Gracias. Gracias. Gracias.